Presentamos el Microinformativo Municipal. Trabajadores de servicios públicos realizan limpieza alrededor del Estadio Municipal. La querencia de servicios públicos de la Municipalidad Provincial de Atalaya, con el propósito de dejar presentable el primer recinto deportivo y continuando con los trabajos de limpieza de calles, parques y jardines, esta vez se trasladaron hasta el Estadio Miguel Armas Cachique, donde realizaron la limpieza de malezas en todo el contorno y dentro del estadio. El personal edil con cultivadoras en mano y bajo el inclemente sol selvático de esa hora, procedieron a limpiar toda esa zona, ya que la maleza estaba dificultando el tránsito de los peatones por la vereda, asimismo dentro del terreno de juego, para dejar expedito para el desarrollo de los encuentros de este domingo, en donde los equipos de Atalaya buscarán sus tres puntos frente a los equipos de Puerto Inca y Pucalpa. Estos trabajos continúan por diferentes zonas de la ciudad, mejorando el ornato de nuestras principales calles y parques de recreación. Realizan capacitación sobre preparación de chocolate. El proyecto Cacao de la Municipalidad Provincial de Atalaya viene realizando varias capacitaciones a favor de los productores de cacao. En esta oportunidad se desarrolló el cuarto taller de derivados del cacao, esto con el fin de desarrollar la gestión empresarial para los agricultores y fomentar a más agricultores a optar por este fruto. Muy aparte de las visitas de asistencia técnica que desarrolla el personal en campo, así como las sesiones de escuelas de campo que también lo hacen, también una serie de cursos de capacitación y talleres de capacitación se vienen desarrollando con la ejecución del proyecto. Hoy estamos desarrollando el cuarto taller de derivados de cacao. Se ven, es cierto, es muy importante las labores en campo de manejo agronómico, el cultivo, pero también van de la mano las actividades de cosecha, post cosecha, gestión empresarial, comercialización y también la transformación del cultivo de cacao, como es en este caso los derivados del cacao, que es la chocolatería. Estamos dando cumplimiento a una de las metas físicas de nuestro proyecto, que está enmarcado dentro del componente de asistencia técnica, realizando una serie de cursos y talleres en beneficio del productor cacautero, declaró el ingeniero Ahmed Abisrola Torre, coordinador del proyecto cacao del municipio atalaíno. Yanina Flores Cabero Eguzquiza, empresaria atalaína, fue la encargada de exponer y enseñar a la preparación de productos derivados del cacao de manera 100% práctica. Entre los productos derivados está bombonería fina, licor de cacao, rellenos y otros, los cuales serán presentados en la Expo Amazónica a desarrollarse en la ciudad de Pucalpa. El día de hoy se está presentando una metodología, básicamente es una metodología no tan teórica, sino práctica, donde ellos pueden desarrollar diferentes productos derivados del cacao, como por ejemplo el licor de cacao, mousse de cacao, bombonería fina, diferentes rellenos, snacks, souvenirs con cacao y chocolate, que van a proceder a representar y van a exponer en la Expo Amazónica 2018, que se va a realizar en Pucalpa. El cacao de Atalaya, bueno, personalmente el cacao de Atalaya es un cacao, como indiqué, bastante bondadoso, con bastantes características sensoriales, sabores, una buena textura, tostado artesanalmente a leña, la cual aporta esos aromas y sabores ahumados, en fusión con lo frutal, bastante frutal y herbal tiene el cacao de acá de la zona. Se felicita bastante el trabajo que ellos vienen realizando, fortaleciendo desde campo, desde campo hasta la preocupación de darle un valor agregado a toda esta cadena productiva, la cadena de valor de cacao, darle el valor y el interés a cada uno de los procesos, porque todos los procesos son importantes. Yo felicito bastante y agradezco también su invitación, porque también se ve la preocupación de querer mejorar, de querer enriquecernos, porque yo aprendo de los agricultores, los agricultores aprenden de nosotros. Hemos presentado el Microinformativo Municipal.